Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, la presunta militarización que algunos quieren adjudicar a las funciones de Marina Mercante constituye una falacia. En principio, es de precisar que sugerir una militarización por el hecho de utilizar a las Fuerzas Armadas en tareas no convencionales es completamente errónea y tendenciosa, particularmente en el caso que nos ocupa. El dictamen que nos presenta la Comisión de Gobernación es claro, la Marina no realizará funciones de naturaleza militar. En el articulado del decreto que aquí discutimos, no se establecen funciones de seguridad o de defensa nacional y tampoco contiene hipótesis jurídicas de naturaleza militar que se le imputen. Al contrario, se trata de atribuciones eminentemente navieras que serán trasladadas a la Secretaría de Marina. Si fuera el caso de que estuviéramos pretendiendo aprobar la militarización de las actividades de la Marina Mercante, las actividades navieras tendrían que sujetarse a la reglamentación militar, lo cual no es así. Está muy claro. A partir de la reforma de 2016, algunas de las funciones de la Marina Mercante fueron trasladadas a la Secretaría de Marina, por lo que se creó la Unidad de Capitanías de Puertos para atenderlas. Tres cuartas partes del personal que ahí labora son civiles, cuya relación laboral está regulada por la Ley Federal de los trabajadores al servicio del Estado y no por la Ley Orgánica de la Armada de México. Esto nos da mucha mayor claridad al tema que estamos tratando. Quiero terminar mi intervención haciendo énfasis en que no es la primera vez que la Secretaría de Marina dirige la Marina Mercante en el país. Recortamos, recordemos que también se hizo cargo de estas funciones entre los años 55 y 1970 en el siglo pasado, el denominado periodo estabilizador, en el que México tuvo un crecimiento anual del 5 al 7%, sobre todo mediante el comercio marítimo. Por todas estas consideraciones, el voto del Grupo Parlamentario de Morena será a favor del dictamen y a favor siempre, siempre de nuestra querida patria de México. Gracias, eso es cuanto. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados